El proyecto es una idea producida de alguna manera vieja de la oficina del conservador de la ciudad de Sin Fuego que ha insistido en que hubiera un lugar de recortación a esta ilustre personalidad de aquí del municipio de Cabeceras que fue de hecho el primer historiador que tuvo la ciudad. El propósito precisamente es decir, tiene dos propósitos, que sea pegado al mar y que eliminara de alguna manera el microvertedero y vertimiento de residuos que había en esta zona que de alguna manera afeaban a este entorno. Junto con él nosotros también estamos haciendo, restablecimos el maleconcito este de la calle, el de la avenida 46, que solo nos queda para el interior del mar que le vamos a comenzar a partir de mañana toda la cuestión esta de la parte interior. Y bueno, de aquí del parquecito, como ustedes ven, tiene seis bancos, cuatro lámparas, una acera para el disfrute de los 100 fuegueros. Aquí esperamos y precisamos el apoyo de la población, el cuidado y mantenimiento de esta zona que decididamente para los conocedores saben que hasta ayer era un basurero y hoy ustedes pueden ver la imagen que está saliendo en el video. Valentino Morales, además de ser, no solamente estuviera pegado al mar, era un enamorado de la bahía de Cienfuegos, incluso fue uno de los autores que empujó el proyecto de la PONAS, una revista del buceo submarino. Pienso que estaría orgulloso de que se le haga un parque aquí pegado a las aguas de la bahía en este lugar que ya está logrado. Además de lo que ya tiene, qué otros elementos, si la parte verde se ha restablecido, si se piensa restablecer un poquito más las jardinerías. Aquí las jardinerías ya están casi completas, aquí solo nos queda en el fondo contra el mural que está hecho establecer jardinerías en ese lugar y colocar cuatro papeleras también que es imprescindible para los natos de la ciudad.